Ese palpitar que nace de tu pecho cuando ves llover El brillo en tu mirar en cada amanecer Verte suspirar me robas y el aliento me hace enloquecer Qué lastima saber que no es por mí Si algún día cambias de opinión Si te sobra un lugarcito ahí en el corazón Sabes que aquí estoy aunque no como quisieras Si algún día cambias de opinión Yo feliz de ser juguete ahí en tu colección Sabes que aquí estoy aunque nunca me has mirado igual que yo Por más que lo intente no puedo esconder las ganas que tengo de volverte a ver Me invaden lentamente y tú tan indiferente Sonríe si no es por mí, no es por mí Yo siempre pensando en ti para ti Me pisas y te vas y nada a mí me toca Ni el sabor de tu boca Si algún día cambias de opinión Si algún día cambias de opinión Si algún día cambias de opinión Yo feliz de opinión Yo feliz de ser juguete ahí en tu colección Sabes que aquí estoy aunque nunca me has mirado igual que yo Sabes que aquí estoy aunque nunca me has querido igual que yo Solo Gracias por ver el video